La materia es física y biológica, no es la materia no. La materia, salud, no, esto no lo toco ni aunque me paguen, es agua que está detrás del lavabo, del baño, es amarillo. Es decir, tener la materia y sus propiedades físicas. Y inicialmente la encontramos en nuestro universo al menos, en tres formas fácilmente reconocibles. Sólidos, líquidos y gases. Ya el viernes pasado ustedes hicieron algunas actividades relacionadas con las propiedades de la materia. ¿Sí le prueban qué hicieron? ¿O tienen Alzheimer prematuro? Espero que les recuerden y tengan Alzheimer prematuro. Rápidamente, ¿qué fueron los que hicieron el viernes pasado? Con dos actividades. ¿Cuál? Usaban un globo. ¿Qué le hicieron al globo? Antes, 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 antes. Le agregaron un poco de agua. ¿Agua en cuál de los tres estados de agregación de la materia? Agua líquida. ¿Y luego qué hicieron? Lo introdujeron, lo abarraban en el globo. Y lo introdujeron, sin inflarlo, en un horno de microondas. ¿Y qué sucedió? Bueno, si nada más lo ven, te hicieron la puerta, no pasa nada. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Le dieron varios pulsos de funcionamiento del horno. Es lo que ustedes saben, apretaban botones. ¿Qué es lo que hicieron? Apretaban botones. De repente, se prendió una luz en el horno. En el microondas. Hizo. Adentro, el plato empezó a girar. Con todo el globo. Y ¿qué le pasó al globo? Una vez que estaba adentro, se prendió la luz, empezó a girar. Y el horno hacía. ¿Pudieron ver que se haya calentado? ¿Pudieron ver que se haya calentado? ¿Pudieron ver que el volumen, del globo? Cambiaba. Es decir, entonces, otra vez tenemos que medir. Medir cantidades. Comencemos con la longitud. Pero el globo no pasó a estar, vamos a decir, así, medio aplastado, nudito. Aquí está el ombligo del globo. Y ahí adentro hay agua. Habría tenido tal vez una longitud L. ¿Qué pasó después cuando lo pusieron adentro del horno? ¿Quedó así? Nudito, ombligo del globo. ¿Qué haya cambiado la longitud? ¿De L1 a L2? No, no fue. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí están suponiendo. Recuerden que inicialmente describimos las cosas como las vemos. Es el primer paso. Y si vemos que conforme pasa el tiempo, las cosas que vemos cambian, entonces podemos suponer que hubo, que algo sucedió. Si conforme pasa el tiempo, las cosas se siguen viendo iguales, podemos suponer, podemos suponer que no ha cambiado nada. Porque luego nos llevamos sorpresas. Ciencia. A lo mejor lo que pudieron haber visto es que después de un tiempo, el globo, nudo, ombligo del globo, longitud, ahora vengan a hacer un poco de tránsito. Ahí no habría mucha diferencia. Imagínense. Nudo, ombligo del globo. Eso del ombligo es importante porque luego algunos los definen. Define al nombre de nuestro país. Hay algunos etimologistas que dicen que México significa ombligo de la luna. Yo no sé. ¿Cómo es el ombligo? No del mundo, pero sí el alma. Quizá por eso algunos andamos en la luna. Ok. L por L. LX por LY. ¿Qué nos daría? A ver. L por L. ¿Cuál es el resultado? L cuadrada. L cuadrada es igual a áreas o superficies. ¿El globo se puso así como lenguado? No. No. Digamos que es una representación bidimensional de un fenómeno o de un objeto. Bueno, ahí más o menos. Tridimensional, en realidad, ¿qué nos faltaría? Esta L. Supongamos que sería una proyección. Habría sido así, más o menos, aproximadamente. Esta nueva L, pongámosla de esta manera. L3, sería entonces no L por L, sino L por L, por L, por L, por L, esto nos da L única, que esto es igual a volumen. Entonces, el volumen, inicialmente, nos diría que hubo un cambio en sus dimensiones tridimensionales. ¿3D? Bien. Inicialmente, obviamente ya venimos con un bagaje de conocimientos, una serie de prejuicios culturales, escolares, educativos, o deformantes. Previos, dado que no nacieron ayer. Aunque algunos supongan que nacimos ayer y entonces les tienen la cara de... ¿Nos quieren ver la cara? No digamos que no. Entonces, L es longitud. L cuadrada es área, con acento en la A, lo representamos con la letra A, sin acento. Y L cúbica es volumen. O. T. ¿Bien? Bueno. La materia, entonces, suponemos que en el universo ocupa... En nuestro universo tridimensional, ocupa un espacio llamado volumen. Ustedes pusieron agua dentro del globo, le pusieron a fusilar el horno a microondas, y cambió el volumen del globo. ¿Qué habrá pasado con el agua? El agua líquida que le introdujeron, se habrá aumentado su volumen. Aquí tengo aproximadamente 200... 225 mililitros de agua, más o menos. Es un vaso de precipitados, Pyrex, que dice... 250 mililitros, más o menos 5%, pero hasta donde inicia el cuello. Entonces, aquí hay menos... Son un poco menos de 250 mililitros. Más o menos 5%. Y sí que ahí, recuerden que debemos siempre indicar la incertidumbre de nuestras mediciones. Quiere decir que si yo pongo este vaso con agua en el microondas, le aprieto botones, se prende la luz, hace bzzz, y gira. ¿El agua cambiará su volumen? ¿El agua líquida cambiará su volumen? Sí, es líquida. Una pregunta. ¿Algún de ustedes tuvo la curiosidad de... o la ociosidad de repetir el experimento en su casa? ¿No? Háganlo de aquí al jueves. Eso sí, háganlo en casa. No es como las otras indicaciones, eso es, no lo hagan en casa. En este caso sí haganlo en casa, pero no le pongan un mililitro de agua al globo. Pónganle una gota. Una gota de agua. Una gota de agua es aproximadamente... Una décima de mililitro de volumen de agua. Háganlo y platicamos sobre qué sucede y lo platicamos en el jueves. Por lo pronto, por lo pronto, vamos a hablar de volumen. Y más que hablar, vamos a ver volumen. Este es otro recipiente, también es marca Pyrex. De 100 mililitros, son dos. ¿Los conocen? ¿Cómo se llaman? Probetas. Bien, acá se llama basura precipitada. Ya los han visto antes en los laboratorios. ¿Cuáles son las características que diferencian a un vaso de precipitados de una probeta? Por cierto, en lenguaje coloquial, ahí, o en la calle, de repente, no, es que es un... Cuando se hicieron los primeros experimentos en los que se producían organismos, se hacían experimentos de fecundación fuera de los organismos. Decían, no, es un... Vamos a decir, es una vaca de probeta. Para decir que se habían unido artificialmente el huevo con el permonsoide, el huevo de la vaca. Hay nieto, ¿qué es el huevo de la gallina? No, también se puede poner huevo de gallina. El huevo de la vaca con el esperma del toro. Y decían, no, es que ese es un organismo de probeta. Bueno, quien dice eso, es evidente que no ha pasado por un laboratorio. Porque esos experimentos no se hacen de este tipo de materiales. ¿Sí saben en qué materiales se llevan a todos los experimentos? ¿Dónde? No escuché. ¿En qué? ¿Cafas de Petri? Entonces serían hijos de Petri en todo caso. Ahí viene Felipe Petri. No he conseguido artificialmente. Es hijo de Petri. Sí se hacen en cajas de Petri. En inglés se dice Petri dish. Se llaman platos de Petri. Bueno, cajas de Petri. No se hacen en probeta. En este caso se hacen una actividad en probeta. Porque la diferencia fundamental, más allá de la forma, ambos tipos de recipientes son cilíndricos. La probeta, por ser generalmente, de diámetro pequeño, suelen tener una base mayor que ayude a su estabilidad. Si no, nos estaríamos endrogando constantemente. ¿Bien? A diferencia del vaso de precipitados. Pero, ¿cuál es otra diferencia fundamental? Más notable. ¿Y qué hace que este material tenga un uso diferente a este otro material? La escala de graduación. La escala de graduación. La escala de graduación es más precisa y exacta en las probetas. No es la más precisa de los materiales de vidrio de laboratorio. No es la más precisa, pero sí es de las más precisas. Las de las probetas, a diferencia de los vasos de precipitados. La recomendación cuando trabajas en el laboratorio. Nunca midan volúmenes en vasos de precipitado. A menos que sea un experimento muy grueso. Un experimento punk, diríamos. Un experimento grueso. Como se dan cuenta, yo no hago experimentos gruesos. Está difícil. Miran por lo menos en probetas. Si son volúmenes grandes, si son volúmenes más pequeños, en pipetas graduadas. Los instrumentos para medición con mayor precisión son los materiales volumétricos o para medir volúmenes. Pipetas, probetas, volumétricas, etc. Nos da una buena precisión. Traje dos probetas de 100 mililitros. Vamos a poner.